Hola que tal amigos muy buenos tiempos El dia de hoy les voy a compartir esta bonita armonia De una cancion muy especial La cancion de Lirio Es una armonia mas o menos al estilo de los tres haces Solamente que yo lo hago de forma solista Decirles que lleva el capodazo en el primer traste La posicion es LA Tonalidad es LA sostenido mayor Vienen acordes un poquito complicados Para aquellos gitaristas que están avanzados Y los que no pues a practicar Para que puedan ustedes cantarla y tocarla De una manera un poquito mejor De acuerdo Se las voy a compartir No se las voy a explicar Porque son muchísimos acordes Pero ustedes vayan viéndolos Vayan practicándolos Y cualquier cosa Ya saben que en la caja de comentarios Con muchísimo gusto Yo les contesto Esto dice así Si pudiera expresarte Como ese inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre que tú estás conmigo En mi tristeza Esta sería alegría Esta sería alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi dicha Si no estás conmigo Si no estás conmigo Mi bien No sé qué hacer Es pasión delirio De estar contigo Dichoso Dichoso y dichoso Mi bien Porque me quieres También Es pasión delirio De estar contigo De estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres También Bien Es una canción muy bonita Una canción La grabé La quise cantar De una manera formal Para que ustedes Pudieran comparar Más o menos Lo que es la voz Y la guitarra Insisto Es para solista La pueden ocupar También para trío Hay que nada más Acoplarla ¿De acuerdo? Espero que les sirva Practiquenlo mucho Es una canción complicada Pero Con muchísimo ensayo Todo puede Todo puede salir bien Gracias por sus mensajes Gracias por su paciencia A todos aquellos Que les debo un requinto Estoy trabajando muy duro Para poderlos complacer Absolutamente a todos Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo requinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!